Los Estados Unidos serán el primer país en poseer fuerzas armadas en el espacio ultraterrestre, con la capacidad militar para defender o incluso atacar posibles amenazas, aumentando con ello el riesgo de iniciar una guerra fuera de la Tierra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso a inicios del mes de marzo la propuesta de ley que pretende crear la Fuerza Espacial de la Unión Americana, además de solicitar 750 mil millones de dólares para la defensa, presupuesto que ya incluye la creación de esta sexta rama militar. A mediados del mes de marzo de 2018, el titular del poder ejecutivo estadounidense declaró por primera vez que el espacio es una posible zona de guerra, por lo que la creación de una rama del ejército dedicada al espacio exterior ya estaba siendo considerada. La tensión entre las grandes potencias mundiales podría aumentar con la creación de la primer fuerza militar espacial de todo el planeta. El 14 de septiembre de 1957, Ibrahim Sued, un reconocido y destacado columnista del periódico Globo de Río de Janeiro, publicó una carta que había recibido días antes, donde el autor contaba los detalles de un incidente con ovnis. La carta venía acompañada de tres pequeñas piezas de metal que eran descritas como procedentes de una nave que explotó sobre la playa de Ubatuba en la provincia de Sao Paulo, en Brasil, en el mes de diciembre de 1954. El hecho motivó que Sued iniciara una investigación profunda, enfocándose principalmente en el estudio de los metales. Los análisis arrojaron resultados sorprendentes, ya que se halló un 99.99 de magnesio puro, 88.91 de estaño puro, así como otros elementos como aluminio y potasio, entre otros. De acuerdo a dos de los científicos que analizaron estos fragmentos, la doctora María Luisa Barbosa y el doctor Fiegel, esto era imposible de producir en condiciones terrestres, ya que los estudios espectrográficos demostraron la pureza de los materiales. A lo largo de los años, el caso generaría gran polémica y, como suele suceder, sería objeto de toda clase de intentos de descrédito, quedando casi en el olvido. Sin embargo, algunos de los objetos y escritos de este acontecimiento quedaron en resguardo del Museo del OVNI, ubicado en la nación sudamericana de Argentina. Afortunadamente, en el año 2016, los investigadores brasileños Josep David Prado y Edison Weaventura Jr. acudieron al Instituto de Estudios Tecnológicos de Brasil, donde llevaron más fragmentos del incidente ovni de Ubatuba de 1954, para practicarles nuevos estudios a través de modernas técnicas. Los resultados fueron sorprendentes, ya que confirmaron lo que 59 años atrás hallaron los primeros científicos que analizaron las muestras. Las propiedades puras de los elementos seguían siendo las mismas, por lo que el origen extraterrestre de estos metales podría considerarse como un hecho comprobado científicamente. Ciencias de la Ciencias de la Ciudad de México Bogotá y Don La A kontrollura de los Estados Unidos Gracias.